Hola amigos, bienvenidos al canal. Pues en esta ocasión, miren lo que nos llegó por medio del portal de Amazon. Es el Lex Luthor que se encuentra allá en la cárcel de la película Batman contra Superman y es una figura que no todas las personas buscan. Es una figura de hecho con un precio muy muy rebajado. A mí me costó aproximadamente 10 dólares. Más o menos son como 180 pesos de México. Y es una de las figuras que casi nadie busca. Pero como excepción, como yo, que si la busqué porque necesito terminar mi buff del Doomsday News 52 y pues habría que adquirirla. Ahora ya tengo casi a todos. Nada más lo único que me falta es a la Supergirl del programa de televisión. Y también me falta otra figura que se llama el Batman Armored, que también trae una parte de esta buff de Doomsday. Otro de los accesorios que nos trae podemos ver el pecho del Doomsday. Y también podemos ver una especie de cadenas que son las que vienen junto con el Lex Luthor. Recordemos que durante la película, después de que pasan ciertas situaciones, hay algunas escenas en donde se supone que Lex Luthor está trasladando en una cárcel de máxima seguridad y va encadenado de pies y manos con el característico uniforme naranja de las presiones de aquí de Estados Unidos. Y pues aquí lo vemos en esta presentación. Hay otra presentación de un Lex Luthor donde trae el cabello largo. Trae una chamarra con café y un pantalón de mezclilla azul. Esa versión del Lex Luthor también creo que es de la Liga de la Justicia. Este... Y es otra presentación. También la... Vamos a ver si la adquirimos. Vale incluso mucho más barata que esta porque salió mucho antes. Esta figura no tengo entendido cuánto salió, pero es parte de la colección DC Multiverse. Y pues vamos a ver algunos pros y algunos contras que nos trae esta figura. Bueno, en algunos... La mayoría del... Yo pienso que... Contras. Es que el traje que nos trae nuestro famoso Lex Luthor es de color naranja con zapatos color khaki. Aquí podemos ver un poquito del rostro de la figura. No trae una ceja. Parece que le hubieran dado un golpe y se hubieran deshecho de una de las cejas. No sé si así será el modelo. O así venía. Y se encuentra un poco distorsionado. Vean el rostro. Trae un ojo azul y un ojo de color café. Vamos a ver algunas de las articulaciones. La cabeza gira de izquierda a derecha. De arriba a abajo. Los hombros se mueven de arriba a abajo. Trae una articulación donde termina la camiseta circular. Un punto de articulación como si fueran figuras femeninas. Ya que este Lex Luthor no está para nada musculoso. Las muñecas giran en 360 grados. Trae una articulación crunch. En el pecho. La cintura gira de izquierda a derecha. Las piernas se le abren un poco. Veamos este tipo calzón que traen aquí. La verdad eso está horrible. Yo no sé. Yo no sé Mattel que está pensando. Pero bueno. Ahí está el calzonzote. Ahí se le puede observar. Trae un punto de articulación en las rodillas. Y los tobillos giran de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Es una figura muy fea. Es una figura... La verdad a mí no me gustó en lo absoluto. Pero bueno. Como les decía. Es parte de la BAB. Del Doomsday. Y pues... Habría que adquirirlo. Yo no le hago feo a ninguna figura. Ya que todas forman parte de esta famosa colección. Y pues... Quiero hacer mi colección mucho más grande de lo que ya está. Espero les haya gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Y hasta la próxima misión.